Me encanta saludarlos nuevamente. Continuando con la serie de videos de macroeconomía en cuanto al Producto Interno Bruto. Vamos a hablar hoy de cómo calcular el Producto Interno Bruto, respondiendo a la pregunta de cómo se calcula, pero ahora no con enfoque en el producto, sino con enfoque en el valor agregado. ¿Recuerdan el valor agregado? Los agregados económicos que vimos en el primer video. Si no lo han visto, por favor, revisen la banda que sale en la parte superior del video. Listo, en la colección. Ahí está. Es muy fácil, es muy corto, además que es muy sencillo de entender. Recuerden que este canal está dedicado a explicar todo lo que ustedes siempre quisieron saber, pero en palabras sencillas. ¿De acuerdo? De la manera en que ustedes puedan entenderlo y nosotros podamos entenderlo. Bueno, muy bien. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de medición del Producto Interno Bruto enfocado en el valor agregado. ¿De qué manera lo hacemos? Primero, vamos a colocar un ejemplo. Todos aprendemos con ejemplos. Largo es el camino de la educación con teorías y conceptos, y corto con los ejemplos y casos vívidos. ¿Cierto que sí? De esa manera se aprende. Yo necesito aprender lo que me sirve aplicar esta misma tarde, o que puedo monetizar mañana. Y para eso está este canal. Recuerden suscribirse, activar la campanita y compartir, para que estén pendientes de los videos que estamos semanalmente publicando. Bien, muy bien. Vamos a pensar en que hay una compañía que se dedica a la siembra, a la agricultura. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de la medición del Producto Interno Bruto, pero enfocado en el valor agregado. ¿Listo? ¿De qué manera? De la manera siguiente. La compañía se dedica a la siembra. Entonces, sembró trigo. Va a sembrar trigo. Es un ejemplo muy sencillo, reconocido por muchos. Va a sembrar trigo. Entonces, ¿qué hace? Siembra el trigo, y cuando lo va a cosechar, le pone un precio. Al manojo, al paquete, a la carga, de 200 unidades monetarias. 200 pesos, 200 dólares, 200 euros, según el país que ustedes estén. Soles, colones, etc. ¿Listo? Pesos mexicanos, bueno. Pesos argentinos. Un saludo para mis amigos argentinos. Listo, muy bien. Entonces, el precio de venta al público, como aparece ahí, el precio de venta es de 200. El valor agregado, en este caso, es de 200, porque comenzamos con cero. ¿De acuerdo? Así que muy bien. Tenemos el trigo, ellos lo sacan a la venta. ¿Cuánto cuesta? 200 pesos cada paquete. Hablemoslo en paquetes. Bueno, muy bien. Ahora aparece un segundo elemento. Ese segundo elemento es un molino. Una empresa que se dedica a moler el trigo. ¿Sí? Como lo ven ustedes en la figura, ellos compran el trigo a 200 pesos, lo procesan y quieren venderlo como harina. ¿Sí? Recordemos lo que nos decían nuestros padres. No vamos a comprar pan para vender pan. Esa es una de las bases de la economía. ¿Cierto? La otra es que nadie se ha quebrado ganando dinero, ¿no? Y que no es pecado ser rico ni pobre. Así que esto es muy importante que lo sepan. Listo. El agricultor cultivó el trigo, lo empaquetó y lo vendió a 200 pesos. ¿Sí? Ahora lo compra el del molino, el señor molinero, lo procesa y lo va a vender como harina. Pero no lo puede vender en 200, porque ya le hizo una transformación al producto. Así que le va a colocar un valor adicional de 150. Ese es el valor agregado. Un valor que se le agrega a la base, que son 200. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. O sea que, ¿cuál es el precio de venta? 200 más 150. Como ustedes ven en pantalla, es 350. Es trigo, claro, pero en forma de harina. Ya está procesado. Es muy importante que sepamos. Listo. Muy bien. Ahora aparece un tercer agente. En este caso, aparece una pastelería, una procesadora. Vende pan, vende todos los productos que ustedes consideren, se pueden fabricar con harina. ¿Sí? Se pueden producir con base de harina. ¿De acuerdo? Así que ellos venden bizcochos, mantecadas, pan, mogollas, bueno, bueno. Todo lo que ustedes ya conocen. Listo. Compran la harina, la procesan. Venden las tortas, los bizcochos, todo eso. Pero le tienen que agregar un valor. En este caso, como lo ven en pantalla, le agregan 110. ¿Cierto? Así que, el producto de venta al público resulta en 460 pesos. ¿Sí? Vamos a hacer un recorderiz. La persona que cultiva el trigo, lo saca al mercado y lo vende en 200 pesos. Valor agregado, 200. De 0 a 200 porque no lo había vendido. Luego lo compra el molinero. El molinero dice, listo, lo vamos a moler, ¿sí? El trigo, como materia prima, y ahora lo convirtió en harina. Como ya le hizo una transformación, ya le hizo un proceso, tiene que cobrar por ello. Y le cobra 150, le suma los 200 pesos. Ahora queda precio de venta, 350. Y la pastelería, que es de nivel nacional, compra esa harina, fabrica sus productos, le adiciona 110 pesos, pues, que es su ganancia, y el producto de venta es de 460. ¿Qué sucede entonces? Como estamos hablando del producto interno bruto, tenemos que tener la sumatoria de lo que está sucediendo con bienes y servicios. Listo. Entonces, ahí ustedes pueden ver la fórmula. Precio de venta, 460. Valor agregado, 460. Hay un equilibrio. Siempre tiene que haber un equilibrio. Y si ustedes se ponen a pensar, ¿cómo se dan cuenta del valor agregado? Vamos a hacerlo ahora de manera invertida. Al revés. El proceso es que la pastelería lo vende al mercado a 460. Pero si le restamos la utilidad que ellos tienen, ¿cierto? Que es de 110, vamos a dar con el precio de venta del que vendió la harina. ¿Cierto? 460 menos 110 nos va a dar el precio del molinero. Y si a ese le restamos los 150 que se va a ganar por procesar el trigo, pues vamos a llegar a los 200 que fue la materia prima. Pueden hacerlo con petróleo, por ejemplo. Petróleo que se deriva la gasolina, los aceites, los betunes, el plástico. Bueno, todos los solventes, todo lo que ustedes conocen. Bien. De esa manera se trabaja el producto interno bruto con enfoque en el valor agregado. Muy bien. Espero que les haya quedado muy claro. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias.